Y estamos aquí... ¡Universidad City City City! ¡El concierto aquí no en PMG! ¡El primer concierto de Slim no en Cuba! ¡El primer concierto de Mason aquí! ¡Ayyy! Todo pago ya como siempre... ¡Rinrin! ¡La pelea! ¡Mira el mundo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, Diego! ¡Oh, Diego! ¡Oh, Diego! ¡Oh, Diego! ¡Para qué Seed to Say! ¡Yayayayayayay Me Zombai, tal y Belai, tal himenta y me indico de venía Abri also K office Abri also K super Así que a mí me gusta 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 Así que me gusta Hay una pelota Sato 8 J Estudio Reciendo Carlito en el Trang Chapote Produce Sato Flow Music Rami Musical DJ Master El Lider Production Dj Boyo La Familia Musical A los Fucker Music Adriana La Sesual Laura A mi NK, Berto 7, Anthony por lo que el hablador, el combo a los 15, el líder production, Cristian Music, dile a Jay que no está 8 en la pata, a mi nadie me engaña, María la Jefa, Ortiz, Buena Fe, Gustavo y los muchachos que controlan, Buena Fe. Jay, 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 produciendo, Cristian. La gente está bajando para después meter el frisco para allá, yo no soy repa, yo no quiero meterme en adelante, ¿sí? Ahí está, chico ya. Están, están locos, están esos repas, repos puras. Yo soy repa, 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 yo soy rep A la continuación, en medio de la pista, vamos. Como está la línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!